Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal se me hace super raro decir esto estoy un poquito emocionada de poder grabar otra vez sé que he estado casi dos meses y medio sin grabar, el último vídeo que grabé fue el que grabé en Las Vegas que fue el vídeo de despedida digamos, y nada, bueno aquí estoy sigo viva, sé que muchos me escribís y a veces no os puedo contestar os contesto bastante tarde y es que estoy liada y la verdad que cuando vine a casa lo único que quería hacer es, o era, disfrutar de todo lo que tenía aquí y olvidarme un poco de mi vida en Estados Unidos y por eso tampoco me puse a grabar porque quería un poco asentarme primero y bueno, ya una vez que estoy asentada ya os cuento todo tranquilamente así que nada, en este vídeo os voy a contar un poco cómo fue mi vuelta a casa, qué fue lo que más me costó, bueno, qué tal me ha ido y cómo me va ahora mismo en mi vida y nada, también os he pedido ahora mismo por Instagram que me hagáis alguna que otra pregunta para que os pueda contestar, así que nada, intentaré hacer eso también, espero no alargar el vídeo demasiado porque ya me conozco y mis vídeos son así que nada, empezamos bueno, pues como sabréis o ya os conté, yo volé a casa desde Estados Unidos el 29 de mayo llegué el 30 de mayo a Madrid y mi familia me viene en busca, pasamos un día allí en el que tuve la oportunidad de ver el musical de Rey León, que fue un súper regalo de mis padres y estoy súper contenta porque fue un musical increíble me encantó, casi terminé llorando en cada canción porque bueno, yo me emociono bien rápido y nada, fue increíble es bastante más barato ir a Madrid que ir a Nueva York y yo porque tenía la ilusión de ir, sabía que quizás con mis padres podría ir, no fui a Nueva York y fui a Madrid y así también me ahorra bastante dinero pero bueno, sí, aparte de eso pues nada, me vine a casa y fue genial porque mis amigos me prepararon una pequeña sorpresa me estaban esperando a la puerta de mi casa y además lo grabaron todo porque me conocen saben que yo lo tengo que subir todo así que hicieron un pequeño vídeo así que dentro vídeo hoy fue súper guay una sorpresa pequeña pero me hizo un montón un montón de ilusión, como podéis ver en el vídeo yo salía emocionada del coche y nada, fue genial así que gracias a mis amigas y nada, bueno, después de eso un montón de locuras han pasado en mi vida o sea, estoy un poquito todavía intentando asentarme a todo porque recién llegué me llamaron, me llamó un número raro yo no soy de coger a números raros normalmente no sé, si me lo pongo en reviso y digo, va, lo cojo y justo estaba en el coche con mis amigas y me dijeron, venga Natalie, cójelo no sé qué tal va y lo cogí y justo me llamaron de Euskadi Ratia que es la radio vasca una de las, pues la típica radio de aquí de País Vasco y nada, me dijeron que querían hacerme una entrevista para que contara un poco mi experiencia de vivir en Estados Unidos y mi experiencia como au pair y demás así que nada, fui y tuve la increíble oportunidad de hablar en la radio que fue genial y fue una cosa que a mí siempre me había gustado desde pequeña y nunca tuve oportunidad de hacerlo y nada, bueno, una de mis amigas vino conmigo y me grabó un poquito que hablé justo en inglés así que bueno, os lo pongo ahora para que no veáis principalmente, me encanta cantar, danza me encanta tocar la guitarra piano, cualquier cosa relacionada a la música y también me encanta el esporte ir con mis amigos estar con tiempo con mi familia y ya ¡Uy! ¡Eso va a tener! ¡Eso va a tener! ¡Eso va a tener! Tras esa entrevista que fue súper buena y me encantó hacerla me propusieron empezar en verano ahora julio-agosto pues todos los jueves una media horita más o menos pues hablar en la radio haciendo como una sección que habla sobre el inglés y la vida entonces pues cada cada sesión o cada vez que vamos pues elegimos una palabra y pues hablamos sobre ello y comparamos un poco como es el País Vasco con Estados Unidos y también hay otros chicos que sus padres son de Escocia entonces pues eso, lo comparamos un poco todo y pues de ahí, desde la primera vez que fui pues empezamos con la guitarra, tal, que yo sí que cantaba y tal y bueno, me propusieron que cada vez que tuviera que ir a la radio pues cantara una canción entonces pues eso, cada vez que voy a la radio todos los jueves pues canto una canción y que es una oportunidad increíble o sea, la canto en directo y además eso a mí me da como la oportunidad de darme a conocer o algo así y pues nada, estoy súper súper contenta así que en mi otro canal, que a veces sí que os he comentado no sé si muchos lo sabéis pondré aquí mismo la foto, pum y saldrá ahí el link para que clicquéis y vayáis al otro canal os lo dejaré abajo voy a empezar a subir pues la canción que grabe todos los jueves pues bueno, para que podáis ir escuchando porque sé que hay gente que sí que me ha pedido que haga covers y demás y bueno, como hago covers cada jueves y me los graban pues nada, los pondré en otro canal y los podréis escuchar y aparte de eso, hablando de la música también estoy bueno, he empezado a hacer canciones con mi profesor de guitarra y tenemos ahí un pequeño proyecto que estoy súper súper ilusionada y pues cada vez que vaya saliendo algo cada vez que grabemos algo si lo grabamos, lo subiré también al otro canal que os acabo de decir y podréis ir escuchando un poquito más de mi música y me podéis dar vuestra opinión pues nada, pues eso, lo de la radio eso y aparte, me salió también trabajo en una escuela de inglés que es algo que me encantaba y algo que quería y pues eso, he estado ahora mismo trabajando en una escuela de inglés en un pueblo al lado de mi pueblo y eso, ha sido todas las mañanas he estado con los niños enseñando inglés y tal y me encanta porque como sabéis yo quiero ser profesora de inglés y estoy estudiando para ello así que bueno, me ha ayudado un montón y he estado súper súper a gusto y eso, el ir a Estados Unidos y el ser oper sí que me ha abierto muchas puertas como podéis ver, no solo lo de la radio porque fue por eso que me dieron la entrevista sino también esto de dar clases de inglés así que, como siempre os digo yo os de opero, salir al extranjero hacer algo diferente a lo que hace la gente de normal, digamos pues sí que ayuda y sí que abre muchas puertas en la vida laboral y pues nada, siguiendo con eso también tuve la gran gran oportunidad de grabar unas canciones en un estudio con un chico de mi pueblo que me lo propusieron y fue una experiencia increíble porque yo sí que había estado una vez antes de eso en un estudio grabando que fue para la canción de, bueno, una fiesta que se hace en mi pueblo y demás y pues eso, volver a grabar en estudios y grabar tantas canciones y que me dieran a mí la oportunidad de ser la persona que cantara pues fue increíble, estuve súper súper a gusto y pues nada, como os he dicho ahora estoy intentando hacer mis canciones y con un poco de suerte, si las cosas van bien pues podré grabar algo de eso que me haría un montón de ilusión porque sería la primera vez que grabo algo que es mío de verdad y pues nada, yo os iré contando por ahora, eso, todo me va genial y bueno, hablando de volver a casa y de todos los miedos que también os conté en el vídeo anterior en el último vídeo que subí pues sí que tenía un poco ese miedo de no saber cómo sería cuando llegara a casa, ¿no? pues bueno, igual que cuando vine de visita todo sigue igual y todo es genial o sea, nada cambia, quiero decir todo sigue más o menos igual y a mí me ha encantado volver a casa me he dado cuenta de cuánto me gusta vivir aquí y de qué poco, qué pocas ganas tengo de volver a vivir fuera que bueno, sí que me iría afuera otra vez pero porque aprendí mucho y es una experiencia increíble y os recomiendo a todos y todas pero sí que al volver a casa me he dado cuenta de cuánto, cuánto echaba de menos cosas que tengo aquí y que no tenía yo en Estados Unidos, por ejemplo y mayormente la música y mis amigos y mi familia, obviamente pero la música, porque aquí sí que estoy todo el rato rodeado de ir todo el rato cantando ensayo de tal, ensayo de cual, pam, pam y ahora estoy en un grupo también que estoy dando conciertos entonces, eso, el volver a dar cuenta de cuánto echaba de menos todo esto, ¿no? todo lo que encuentro aquí y nada, pues eso, estoy muy contenta de volver a casa para todas las que tengáis miedo de volver a casa o de que vuestra experiencia se termine ya veréis cómo no es para tanto depende de cada persona pero como sabréis, volveréis a casa y encontraréis vuestro hueco y encontraréis las cosas que realmente os hacían feliz cuando estabais en casa o por lo menos eso me ha pasado a mí y si no, pues siempre tenéis la oportunidad de volver a iros y de volver a encontrar algo nuevo en algún otro sitio así que la vida nunca se termina cada vez vienen capítulos nuevos y como dije, yo esperaba que el mío fuese mejor y por ahora, ya os digo yo estoy bastante sorprendida porque estoy súper, súper a gusto y esto está siendo muchísimo mejor de lo que esperaba o sea, me está saliendo todo genial y ahora tengo un poco de miedo a que llegue septiembre porque digo, ahora que viene septiembre y todos mis amigos empiezan al cole y demás pum, pum digo, a ver si me voy a empezar a sentir un poco mal pero que no que todo irá genial, seguro y hablando de estudios pues voy a seguir con la carrera que estaba estudiando traducción e interpretación en la Universidad de la Viu que estuve muy a gusto el año pasado y bueno, a ver si este año también me va igual de bien eso espero y bueno, pues hablando de Youtube y hablando de vídeos espero seguir haciendo vídeos me gustaría que por favor abajo me dejarais ideas de vídeos ya sé que me mandáis un montón de ideas y demás y siempre las guardo pero claro, una que otra siempre se me pasa y luego al final se quedan en conversaciones pasadas y demás entonces, si podéis escribirme en los comentarios pues lo agradecería mucho hablando de comentarios siento mucho no poder haber contestado los últimos comentarios que me habéis hecho en mi canal de Youtube porque como sabéis pues lo he dejado todo un poco ahí de lado ¿no? pero bueno, ahora que lo estoy retomando voy a intentar mirar en todos los vídeos y contestar, perdón a todos los comentarios que no he contestado aún y poder seguir ayudando es que ya sé que lo he dejado un poco ahí y me da un poco de pena y nada menudo rollo que os estoy echando no sé ya ni lo que os estoy diciendo madre del amor hermoso pues eso hablando ahora de todo esto pues vídeos futuros que tengo pensados hacer os quiero enseñar todo lo que ha sido mi travel month porque fue increíble bueno, hablando de eso ahora lo que quiero hacer es en vez de ir subiendo vlogs y demás que ya sé que es bastante aburrido porque, bueno mirando las visualizaciones y demás sé que a muchas de vosotras o a muchos de vosotros no os gusta ver tantos vlogs entonces lo que voy a intentar hacer es y como he escrito tantos consejos de viajar y demás voy a hacer como un pequeño vídeo como el que habéis visto ahora de cada viaje que hice y os voy a explicar pues en qué hostal fui o consejos de viajar a ese sitio y demás y sé que así va a ser mucho más útil así que por favor dejadme abajo en los comentarios si eso os gustaría más o si queréis que suba vlogs normales yo creo que es más útil hacerlo de la forma que acabo de proponer os quiero decir yo me siento os hablo y os enseño partes de mi travel month y os doy consejos de cosas que me han salido bien a mí y así creo que puede ser más útil para todos aparte de eso voy a subir un vídeo de un día en la radio o lo voy a intentar pues en la próxima vez que vaya puedo ir y grabar un poco y así podéis ver como es un poco la vida en la radio como es pues estar en un estudio en la radio ¿no? y pues nada más ahora mismo me voy a disponer a entrar en mi Instagram que aquí estoy y voy a leer algunas de las preguntas que me habéis hecho y así os puedo dar un poquito de consejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!